Siempre te amaré Yo te juraré Con tu belleza Hasta la vez Con los pedos blancos Y heridas en la piel Yo te querré Te mimaré Contigo estaré Contigo vivir Contigo morir Con los pedos blancos Y heridas en la piel Yo te quiero Te mimaré Contigo morir Con los pedos blancos Te místicos Con los pedos blancos Con los pedos blancos Y heridas en la piel Yo te quiero